Hay un instituto en el que estudiosos del comportamiento humano dedican todo el día a chismosear redes sociales, a estar pendientes de cualquier ridículo en público, de hurgar en las vergüenzas del ser humano y a punta de osos, de mostrarnos por qué en la vida real somos poco primorosos. ¡Qué chimba más! Desde el Instituto Milford, en Vibra en las Mañanas, este es el Top de Más. Muy bien, a esta hora establecemos conexión con el Instituto Milford. What, 40? ¿Hola? Ah, no, contestaba. Aló. ¡Aló! ¡Hola, Instituto! Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. Ah, bueno, te llamamos para una investigación. ¿Pero hoy no es Semana Santa? Sí, pero no tengo trabajo. Pero es día hábil, es día hábil. Hoy es como juega, es día hábil. Pero la gente, ¿por qué trabaja estos días? Es primera vez en mi vida que me toca una Semana Santa con lunes santo festivo. ¿Cierto? ¿Usted recuerda esa alegría? No, no, eso es mucha alegría, mucha alegría. No, solo dos días aquí, nada. Toca dejarlo todo en la pista porque solo es martes y miércoles. Tranquilos, martes y miércoles es como un mal sueño. Eso es, ya casi. Me imagino que tienes tremenda investigación. Claro, sí. ¿Está listo el Bademecum digital? Gigante, tráiganme una caipirinha y el Bademecum, por favor. Oiga, eso está como muy sexy el gigante. La magia de, aquí estoy escribiendo, la magia de teletrabajo. ¿Qué? ¿Qué, por favor, palabras clave para que se ha conocido? Que hagan las delicias de la mañana. ¡Drácula! ¿Ula? ¡Ula! No, Drácula. ¡Drácula! 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 Aquí ya salió el título de la investigación, solo con la palabra Drácula. Los helados más populares en octubre. Pero lo pusiste A, C, D, E, K, B1, B2, B3. A ver, señor. ¿Ya salió? Voy a escribir vitaminas para que... Vitaminas. A, B, C, D, A, B1, B5, B6, B2, B, E, K. Aquí ya está saliendo otra vez el otro título. El título para hoy es... ¡Uy! ¡Frases de puro vampiro! ¡Oh! ¡Qué es lo que es eso! Traje este LP clásico de música bailable. ¡Vampiro, vampiro! ¡Oh! ¡Me chupa el vampiro! ¡Saborosito como lo chupa el vampiro! ¡Vampiro, vampiro! ¡Vampiro, vampiro, vampiro! ¡Estaba pensando en cosas sustas! ¡Me chupa el vampiro! ¡Me chupa el vampiro! ¡Vampiro, vampiro! ¡Ay, Nata! ¡Para los que están en balnearios de pueblo! ¡Qué te pasa! ¿Qué te pasa? ¡Uy, no! ¡Yo no me refería a eso! Nata, por favor. ¡Nata, por favor! del personaje. Oiga, sí, en Semana Santa. Pecadores. Más bien procedamos con el estudio, de verdad. Estamos hablando del personaje de Hotel Transilvania. Ah, ya. Ese vampiro amable. Vampiro, vampiro. Frases de puro vampiro. Aquí están los vampirescos diciendo, la señora de los números arranquemos con el primero. Extra, extra. A ver, a ver. Señor, pase usted con su frase de vampiro. Hágale. Ánimo. A ver. Ánimo, que es martes. Ánimo. 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 Esa es su frase de vampiro. Ánimo. 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 Esa es. Esa es. Esa es. Esa es. Yo pensé que le estaba diciendo. ¿Eso es ser un vampiro? Ánimo, que es martes, es ser un vampiro. Pero yo pienso que está animando un día bien aburrido de trabajo y nos está sacando la sangre para trabajar. Oiga, ¿qué les pasa? Desde muy temprano hablándote directo al corazón. Esa es. Vibra en las mañanas. El mundo se despierta con muchos afán. Por eso para iniciar el día es mejor hacerlo con buena vibra. Todas las mañanas escuchando Vibra en las mañanas. Muy bien, pero entonces estábamos diciendo en nuestra investigación hoy hablando de personas vampiro y de personas vitamina. Pero ese Max en vez de enseñarnos personas vitamina dice que frases de puro vampiro. ¿Y esa primera? No la entendió solo él. No la entendí la verdad. No, no. No, sí. El que está en la oficina muy alegre porque está trabajando hoy en Martes Santo es un vampiro. Es una vitamina. ¿Qué tal alguien diciéndote? Uy, qué mamera. Hoy lo peor. Esto es lo peor. Eso sí es un vampiro. No, no, no. Vitamina es si lograron sacar vacaciones y están tomando unas banaritas. No, pero no. No, pero no. Ese es chica mío. No, no. Frases de puro vampiro hoy con esta banda sonora saborosita. Top número 10. Frase de vampiro. A ver usted. Ey, señor. Amigo, me presta hasta la quincena 50 mil. Gracias por su frase vampiresta. Vampiro. ¿Quién le presta? ¿Quién? ¿Quién le presta? Me quita mi dinero. Eso es puro vampiro. Hasta la quincena. El de la rifa es vampiro. ¿Quién vota que el de la rifa es vampiro? Yo. Yo. Yo voto que el de la rifa es vampiro. ¿De la rifa? Señora, venga, ¿usted por qué está haciendo una rifa? Para pagar el arriendo, Tomás. Me va a comprar mi boletica, no he podido ajustar. Claro, Maxito, pero ¿sabes que se vuelve el vampiro? Y a ti hay que pagar el arriendo mensual. O sea que mensualmente va a estar buscando a las personas para rifa. Disculpe, don David, que no me alcanzó. Disculpe. No, mi señora. Una rienda y se enoja y pelea con uno y le da rabia que uno no le compre la boletica. Karencita, boletica. Sí, sí, yo compro una por Karencita, gracias. Pero ella está ajustando, pero... Si me va a prestar los vampiros, si me va a prestar Tome, amigo. Y con el se ha hablado, con el se ha hablado, con el se ha hablado, con el se ha hablado yo mejor le presto que el susto. ¿Qué culpa que no? Le maduró la cuerda bucal. Hay mucho... No, eso que uno les presta y luego no les cobra. ¡Qué susto! Mañana le pagó, viejo loco. No me diga viejo. Frases de puro vampiro, vampiro, vampiro. Top número nueve. Vampiro. A ver usted, señor. Me regala cinco minuticos, le cuento una gran propuesta que lo puede hacer millonario. ¡Uy, no! ¡Qué re vampiro! ¿Qué me pasa? ¿Por qué me pasa todo el día? ¿Qué pasó? ¿No le van a dar cinco minuticos al señor? No. Señor, espéreme allá. ¡No! Karen debería tener una persona que le haga el filtro. Que le desvíes. No, yo tengo, pero hay unos que se van colando. No, pero entonces estás más de filtros. No, pero esto... Por ejemplo, cuando el jefe... Eso pasa mucho, que el jefe lo llama a uno y necesito que me atienda a esta persona. ¿No les ha pasado? Y es un vampiro y el jefe se lo manda a uno que hace pues a atenderlo. ¿Qué? ¿Qué tiene que ver este? ¿Pero por qué ese señor hace así con... ¿Qué tiene que ver este? En los oídos de tu corazón esta es... ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud a las mañanas! El único show de la radio donde tu corazón no late. ¡Vibra! ¡Vamos a prestar 50 minutos! ¡Vampiro! Muy bien. Y en nuestro chat nos presenta Frases de puro vampiro. Frases de puro vampiro. Frases de puro vampiro. Es el estudio de hoy. Están llegando vampiros pura sangre a robarnos nuestra energía. Maxito, ¿en qué tubo está? En la cueva de... En la cueva de... Maxito, ¿y el tubo tuvo la culpa? Hola. Y ahí, ¿qué tal? Hola. ¿Cuántos más hay hoy en el instituto? ¿Tú y cuántos? Hay un tubo. ¿Pero qué pasa? Pero ella está... ¿Está bien? ¿Me siente? Sí, 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 sí. Me siente. Parece que era el tubito y el papel higiénico. ¿Qué pasó? Sí, está bien, Maxito. ¿Qué pasó? Continúa. ¡Uva, uva, uva! Frases de puro vampiro. Vampiro, viva, viva. Luego como fresco y renovado. Ado. Ado. Alegría, ado. Qué alegría, sí. Maxito, me termina de secarse. Maxito, me has pedido una canción para ir al baño. Pero estoy del vivo a puntico que... En fin, estas son frases de vampiro. Top número 7. Mami, si me quieres, me compras sus muñecos de Hulk. Mami, mami, mami. Si me quieres. Sí. Mami. No, que sí, sí. Oye, niño, no. Desde el chiquito manipulador. Sí. No, es que los niños son. Te odio, te amo, te odio, pero te amo. Oye, si estoy como en un tubo, qué raro, pero... Qué raro. Mija, Aries, como nata, se debate entre el te odio y el te amo en un lapso de cinco minutos. Sí. Cinco segundos. La apoyo. Te odio, mami. No me compraste nada. Te odio. Te odio, mami. Y luego, me perdonas, mami, te amo. Y yo, bueno, pero igual no puedes comer dulces. Te odio. Pero lo malo es que si uno es un papá rencoroso con el te odio, ya tiene para odiarlo por ahí dos meses. Ya no me diga que me ama o usted me odia. Fuera. Fuera. Castigado. No, es que hay que entender la emocionalidad del niño más si es como Nati. O sea, si es fuerte. Que se te odio es como estoy enojada, pero uno a esa edad no sabe si que está enojada. Está en un meme que Cariño está confirmando y era la diferencia de los niños groseros hoy y cuando no era grosero hace 20 años. Esa era nuestra altanería. Te lo llamaba. Pero no, Nati, además que no fue y le dijera a los papás que los odiaba y el problema pero además pero además muy brutos nuestros papás pues con todo respeto porque tal cual lo que dice Nati ustedes creen que un niño entiende el significado de lo que está diciendo o sea, obviamente hay que hay que o sea, llevarlo pero en el contexto en el contexto no como Yo también te odio Ay, no Hoy hoy tenemos frases de puro vampiro Top número 6 Yo te odio más Yo te odio más Usted es mi hijo Así sería apoyo No Usted no parece hijo mío Frases de puro vampiro Top número 6 Señor al carro hay que hacerle otras cositas aparte de Por lo que No, no, no Uy, no Pero ¿por qué siempre eso? Porque siempre hay que hacerle otras cositas que no están en la primera cotización y que tardan más tiempo No, es que el mecánico anterior le dañó esto y esto y esto y esto Pero yo sí soy correcto y se lo voy a resolver ¿Sí? Por eso no tengo carro Sí Muy bien Vampiro, no Yo creo que ya no es necesario el carro Uy, no Para mí sí ¿Sí? ¿No? Sí, a pesar de las plataformas Uy, claro Pero es que en plata Claro No, pero con las plataformas es crítico, por ejemplo en una hora pico lo que uno terminaría pagando O sea, es una vaina No, yo consumo Cuando llueve No, yo consumo plataforma y me va súper bien O sea, un carro que uno puede sacar un día por medio y eso, o sea dos o tres días por semana buscar parqueaderos La gasolina que va subiendo a lo que marca Los impuestos Los impuestos No La reparación Yo creo que si hacemos cuentas El taxi valía 40 mil pesos desde donde estábamos de Medrano hasta mi casa 40 mil Pero donde vivimos en Chía No, quita paredes Uy, no 40 mil Yo creo que deberíamos hacer cuentas comparando todo todo porque en muchas ciudades bueno, en muchas ciudades que el transporte es diferente es que también, bueno sigamos qué tristeza Hoy, hablando de transportes en las ciudades frases de puro vampiro vampiro Extra 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 Señor el crédito de vivienda solo se puede en VR Ay, no Ay, no Por capacidad de pago ¿Por qué? No le da para pesos Ah, ja, ja, ja Ah, ja, ja, ja Si no tengo capacidad ¿Por qué me van a hacer esto? ¿Y se ríe? Oiga, ¿qué? ¿Y cómo se ríe? Que va frío Que es este tema tan serio Es porque Nata está comprando apartamento ¿VR o pesos? VR Ay, no Pero lo vamos a cambiar Tranquilo No lo hagas No, pero ¿Por qué le hacen a uno? Pero le dicen que uno lo puede cambiar después ¿Cierto? Sí, es que está revisando Se puede Bajo ciertas condiciones Pero hay que estar chequeando Sí No, no Bajo ciertas condiciones Que tenga plata Es la condición Ay, qué triste Bueno, sí Al pesos Tiene que tener plata Vr Para tenerlo a uno Pero se puede Mejor frases de puro vampiro Top número 5 Frases de puro vampiro ¿Quiere agrandar el combo por 3.500 más, señor? ¡No! Por dos papitas no está bien Ay, sí A mí me engañan mucho con eso Porque hay malteadas Mediana y grande Y la grande vale como mil pesos más Y yo digo No, pues ya que la grande Yo es de que un experimento que hicieron Con el combo agrandado No volvió a agrandar en la vida El combo Pero las papitas, pollo Son dos No, nada Son dos O sea, agradezco a los que se tomaron el trabajo En TikTok De contar las papas Y de compararlo en los vasos Puro ojímetro Sí, es Sí Y le cobran a uno esta vida Ah, claro Sí, por eso yo Yo Pongo dos papas en corabastos Y las Dos papas en corabastos Ah, ya, sí, vale la pena grande del combo Y las lleva Claro Pero, pollito, ¿cuál fue el estudio? O sea, que la cantidad es la misma O en qué valió el tema Cris, que las papas Haga de cuenta usted que le sumaban O sea, le ponían el empaque más grande Pero la parte de la lunita Donde La parte frontal Era más bajita Para que pareciera que las papas estaban desbordando Y le sumaban cinco papas Y el recipiente de De la bebida Es más ancho Sí Pero es más angosto en la base Entonces le cabe No es así la misma medida del líquido No es del normal Ay, qué robo Ah ¡No! ¿Quiere agrandar el combo, don David? Sí Agrande más No Se osaba llevar postre No Sí, ya es tan automático Los oídos de tu corazón No Vibra las mañanas El único show de la radio Donde tu corazón no late Vibra No 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 No